Claro, porque nosotros dependíamos mucho de la Argentina, ¿verdad? Entonces las películas que funcionaban muy bien, nomás en Argentina, llegaban acá. Entonces era como muy difícil ver un cine distinto. Cuando te vas a Alta, le conoces a Tana, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? Porque mucha gente está en curiosidad, claro. Es un trabajo que funciona, vos sos guionista, creo que era tu alumno incluso. ¿Cómo nace ese trabajo y cómo ustedes hacen para poder trabajar tanto tiempo? Ya son 30 años, creo, ¿no? Juntos. Es complicado, ¿no? Llevar a cuatro manos todos los proyectos. ¿O eso termina favoreciendo, Juan? Es complicado, no es fácil. Yo creo que por eso hay pocas duplas de directores. Claro. Pero hay una cosa que yo descubrí en el cine. El cine es un arte colectivo. Y es como que ese balance entre, por un lado, poder decidir y, por otro lado, escuchar lo que te sirve. Entonces, y eso ocurre, nos ocurre mucho con Tana en la dirección. Al principio nosotros, como Tana viene más del teatro, y ella estudió mucho actuación y todo eso, es como que ella se enfocaba más en lo doctoral y yo me enfocaba más en la parte técnica. A mí me gustaba como yo amaba el cine de relato, como la amaba Hitchcock, qué sé yo. Entonces, es como me tiraba más al lado técnico. A cómo estaba contado, cómo estaba editado, o cómo estaba armado, cómo era la secuencia. A mí eso me fascinaba, ¿verdad? Entonces, es como que cuando dirigíamos, nos dividíamos las funciones de una manera casi orgánica, que llevó su tiempo entender cómo. Y después ya ella entendía perfectamente qué es lo que yo estaba haciendo y yo entendía perfectamente qué es lo que ella hacía. Pero también a veces ella me decía, ¿por qué no hacemos esto en un plano secuencia? O ¿por qué no hace esto en un plano? En varios planos cortados, tal cosa, hacer como shortcuts, qué sé yo, ¿verdad? O lo mismo, yo le decía cosas que tengan que ver con la actuación y es como que nos vamos nutriendo uno del otro, ¿verdad? Nutriendo, claro. Es como que le vas escuchando y también vas aportando. No digo que siempre estemos de acuerdo. A veces que no estamos de acuerdo, lo lindo que pasa es que nunca la gente que está alrededor nuestro se entera porque siempre entendemos que las personas que, 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 que todo tu equipo tiene que ver una sola cabeza o una sola dirección, ¿verdad? Entonces es como que vamos por ahí, ¿verdad? Vamos, vamos conduciendo por ese lado.